Bueno, hay una lucha ya interna definida, hay alguien definido por parte del danilismo en la República Dominicana, Gonzalo Castillo. Se hablaba desde hace mucho, había esa probabilidad inmensa con un gran porciento, por lo menos en cuanto a los comentarios, además de haber sido colocado el señor Gonzalo Castillo por encima, por así decirlo, de los demás precandidatos, de los demás aspirantes a la precandidatura, porque ni siquiera, yo diría que ahora, a partir de ahora, es que son precandidatos, porque ahora es que ya se comienza y se define una precandidatura. Ahora, Gonzalo Castillo es el precandidato del danilismo, Leónel Fernández es el precandidato de su línea, aunque, obviamente, hay otros que están también del lado de Leónel Fernández, que están ahí para llenar requisitos, como este señor que era ministro de Educación en un momento, Melanio, Melanio Paredes. Entonces, Gonzalo Castillo, hay descontento, por ejemplo, el señor Domínguez Brito se despidió, agradeció a todos sus compañeros, a los que estuvieron ahí, cerca y colaboraron. Eso fue ya el domingo bien temprano. Y a partir de ayer, el partido de la liberación dominicana, Entonces, inicia ya estos días, ya estos días de competencia, donde se afina un poquito más la idea de cómo va a hacerse. Entonces, ya estos días son muy difíciles para la historia electoral de cada partido. Ahora se va a enfrentar, entonces, poder contra poder. El poder del danilismo contra el poder del leonelismo. En estas primarias, el próximo 6 de octubre, principalmente se habla, todos los partidos van a estar en primaria, pero principalmente se habla del poder del PLD, de las primarias del PLD, pues son primarias abiertas, los demás no van a hacer elecciones igual que el PLD. La competencia en el PLD es aún más fuerte y simplemente ya lo que se espera es definir quién va a ser o quiénes van a ser ya los candidatos oficiales a partir del 6 de octubre de los diferentes partidos y organizaciones de la República Dominicana. Este influyente ex ministro de Obras Públicas, ex ministros, pero nos llama la atención bastante que todavía, todavía no hay nadie. Lo hemos dicho anteriormente, pero, obviamente, usted podría decir, bueno, Javier, tú estás diciendo que te sorprendía, pero no debía sorprenderte, pero realmente debía llamarle la atención a toda la ciudadanía dominicana. A todo el ciudadano debería llamarle la atención que en Obras Públicas renuncia, voy a ser así, para poder ir a una precandidatura. La renuncia no le fue aceptada en principio, la cuestión es que no hay un ministro de Obras Públicas actualmente. Está el viceministro, una persona en funciones actualmente, pero no hay un ministro. Nos llama la atención que no se haya hecho cuando en todos los demás ministerios inmediatamente se ha colocado alguien. Inclusive se pensó en un momento que quizás el 16 de agosto era que se estaba esperando, pero todavía. Nos llama la atención y quiero llamar la atención de todos por qué a estas alturas, hoy, todavía, ya pasando los días, después de varios días que renunció el ministro de Obras Públicas y hoy, estando a nueve del mes nueve, aún no se ha colocado a ningún ministro. ¿Se puede malinterpretar eso, señor presidente Danilo Medina? Señor ministro o ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Entonces, para evitar malinterpretaciones, si no hay ninguna mala intención, si no hubiera ninguna mala intención, entonces lo mejor es colocar un ministro de Obras Públicas y ya. Ahora, este precandidato a la presidencia, Gonzalo Castillo, que tiene al margen, tiene en su mando todavía lo que él quiera hacer con el Ministerio de Obras Públicas. Lo que se quiera a favor de una precandidatura. Y no estoy ni a favor ni en contra, a mí no me importa. Si es él o si era pereincejo, si era sutanejo, o si era quien sea. Pero esa partecita me está causando desde hace mucho y debe causarle a todos los ciudadanos esa suspicacia de qué es lo que está pasando. No han pasado, inclusive, horas, inmediatamente horas, es más, segundos, porque inmediatamente, ah, vamos a destituir al ministro de tal ministerio, inmediatamente, y a quien vamos a poner es a fulano, porque ya se tiene pensado. Pero no, han pasado ya bastantes días. En menos de minutos, inmediatamente se coloca. A veces horas, a veces quizás un día. Pero en este caso han pasado ya, ha pasado un mes. Más o menos un mes ha pasado después de que renunciara Gonzalo Castillo y nos sigue llamando la atención. Pero ya en el orden, en menos de un mes, hablando de ese tiempo, en un mes, Gonzalo Castillo se impuso ante los demás precandidatos del danilismo. Es increíble lo que se puede hacer cuando se tiene cierto poder y cuando se tiene el apoyo del grande. O sea que el danilismo apoyó, decidió estratégicamente, por conveniencia, por cuarto, por amiguismo, por lo que sea, pero sí influyó y ganó. Le ganó el ex ministro, entre comillas, el ex ministro de Obras Públicas, le ganó al secretario del PLD, secretario general, y presidente del Senado, Reinaldo Párez Pérez. Le ganó al ex ministro, Carlos Amarante Varete, ministro de Educación. Le ganó al ex ministro de Medio Ambiente, ex también procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito. Le ganó a quien fuera en un momento ministro de Economía y ministro de Comercio, de Industria, Comercio y Mipibes, y que ya luego fue destituido por la situación esta con Odebrecht, a Temistocles Montaz. Le ganó al ex ministro de Educación, Andrés Navarro. Le ganó a Radamés Segura, que bueno, ahí eso era un poquito más sencillo, y también a Maritza Hernández, que también era un poquito más fácil. Ganarle a todos esos que acabo de mencionar con los cargos que han tenido y que renunciaron hace tiempo de sus cargos, de algunos. Reinaldo no renunció. Ahora sí, Reinaldo no aspiró nuevamente a la senaduría. ¿Qué va a hacer Reinaldo? ¿Qué va a hacer Reinaldo? Porque Reinaldo no está ahora mismo, es senador, es el presidente del Senado, pero no aspira a reelegirse como senador. Bueno, recordamos, recordamos, la fecha, la tengo aquí, la fecha de renuncia de Gonzalo Castillo. Él la hizo el 31, cuando se hablaba, que si iba a hacer, que si no, y fue efectiva el 5 de, el 31 de julio, y fue efectiva el 5 de agosto. O sea, ya hace un mes y algo que renunció Gonzalo Castillo, y a un mes y algo todavía no hay un ministro de Obras Públicas. Eso no se debe permitir, no debe pasar más días sin que haya un ministro de Obras Públicas. Por lo menos allanten un poco al pueblo y coloquen a alguien, nombren a alguien por lo menos, para que no se vea así tan, tan, tan claro lo que quizás se podría querer hacer. Yo no sé lo que quieren hacer. así que no se vea así tan claro.